Ayer dijeron que yo era tu sombra, ibas por ahí y yo te acompañaba Yo le dije porque vigilan, si yo te den no les tengo nada Porque hay personas que viven pendientes de mi, de mis movimientos En vez de estar más pendiente que por atrás su casa quemando Su casa quemando Como dijeron que yo era tu sombra, ibas por ahí y yo a tu lado andaba Yo le dije porque vigilan, si yo te den no les tengo nada Porque hay personas que viven, hay tanto de mi, de mis movimientos En vez de estar más pendiente que por atrás su casa quemando Su casa quemando Porque tú estás, me entiende, de que tú estás, me entiende Porque te den no les de mí, nada te tengo yo a ti Metida en casa ajena, siempre hablando, bochichando Me dijeron de tu forma, y eso me está sonando ¿Por qué tú estás? ¿Me entienden? ¿De qué tú estás? ¿Me entienden? ¿Por qué te entienden? ¿Por qué te entienden? ¿Por qué te entienden? Pero me lo dijo el otro, que tú andabas hablando mal Que me viste tú con ella, pero tú te has partido mal, no digo nada ¿Por qué tú estás? ¿Me entienden? ¿De qué tú estás? ¿Me entienden? ¿Por qué te entienden? ¿Para qué tengo yo aquí? Para todo el mundo, de Cali, Colombia Sabón para el mundo, tu orquesta ¿Por qué te entienden? ¿Por qué te entienden? ¿Por qué te entienden? Por estar pendiente de mí Ay, su casa se está quemando Dentro de tu casa debes de apagar Ay, el juego que arte y que quema Por estar pendiente de mí Ay, su casa se está quemando Por la rega de la puerta vieja Que mi vida no te meta Tu orquesta pendiente de mí Ay, su casa se está quemando Ay, su casa se está quemando Soy pendiente de mí, pendiente de ti, donde te soy yo aquí Tan bien pendiente como el ladrón, como pela el ojo va detrás de ti Cuídate tú Soy pendiente de mí, pendiente de ti, donde te soy yo aquí Tu marido a mí me dijo que tú dormías debajo de la mesa Y amaneciste con las rodillas luchadas Vieja Y amaneciste con las rodillas luchadas de ti, donde te soy yo aquí Y amaneciste con las rodillas luchadas de ti, donde te soy yo aquí Y amaneciste con las rodillas luchadas de ti, donde te soy yo aquí